Que no sigas mas y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estas pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te esta gustando Solo faltan unas copas mas Dice que le gusta el horn y baladas por un monton Pero cuando esta en la disco y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa, la santa como no Pero cuando esta en la disco y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea Cuando ella vea Le encanta que la vea Cuando se reen Ay, mami tu a mi no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me engañas Que dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, saca la fiera, la fiera y te lleva adentro Dice que le gusta el horn y baladas por un monton Pero cuando está en la disco y le pone reggaeton Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Que la viera en su casa, la santa como no Pero cuando está en la disco y le pone reggaeton Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Le encanta que la ve cuando ella te rea Le encanta que la ve cuando se revinía Le encanta que la ve cuando ella te rea Le encanta que la ve cuando se revinía Marrufa, maestro, con la lírica de Cassidy Le encanta que la ve cuando se revinía Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el rey Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el rey Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te gusta el vacilón